El más sabio maestro Se la robamos Pero no sé que hay que hacer ahora Es decir Como era para... Así Vale, ya podía tener hasta 15 Vale Pero es que por aquí ya había ido y estos se están pegando con las ratas Entonces tengo que volver al pueblo, quizás Quizás tengo que volver al pueblo Es tan errático Como el siguiente nivel al que tienes que ir No sé, es tan poco claro No sé, podría haberlo hecho un poco más claro, ¿no? Algún tipo de... Tal de misión O ahora ve aquí o tal, no sé Bienvenido Porque aquí sale... Sale que hay dos A ver, pero ya misión es de dominio Cuélate en las fiestas de los mediados Escube el más secreto de la mujer misteriosa Investiga destrucción de castillo Y toda una reliquia... Una cría de la torre Pero las colinas del sosiego Es que no veo... Aquí pone cuatro cumplidas Y aquí sale dos A ver, me falta la fiesta Perdón Me falta la fiesta A los medianos Vamos a ir a las casas de los medianos No sé, a lo mejor A ver, a lo mejor se puede Ir desde aquí a la fiesta Me acuerdo que había una fiesta Pero estaba bloqueada por una puerta A la que no podía pasar Así que no sé A lo mejor es por atrás A lo mejor tengo que salir de la casa de los medianos Porque toda la casa de los medianos Ya la hice Y no había ninguna salida trasera Ni nada parecido Ah no, pues están aquí los... Están aquí los medianos Qué leches Me voy a ir, me voy a ir No, 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 no Me voy, me voy, me voy Voy a salir de aquí A ver si aquí Es que no tengo No tengo nada, eh O sea, no tengo los minions Y estoy corriendo Pero han respawneado todos los medianos Un tonto También par Ahí sí me puedo colar la fiesta Desde fuera O si no, tiene que ser entrando Ah, vale Se ha abierto Vale Vaya, vaya, vaya Parece que Melvin El héroe mediano Ha crecido Ostras A lo ancho Es una pena Que no tenga tanto gusto Para la música Como para la comida Vale Pues por aquí es Ostras, ha visto Que, que Alá, traedme cosas Alá Para mí, para mí, para mí Gracias, gracias, gracias Venga, vamos a por ellos A por el... Ese pedazo de mediano Ah, también puede romper Las calabatas Sirve de algo Vale, vámonos Esas son mujeres normales ¡Oi, bo! ¡Ostras! Que asco de bola Es un bolo Parece que Melvin Se escapa a la carrera Mejor dicho A trompicones Los esbirros Parecen fascinazos Hay que reconocer Que tienen encanto ¿Cómo? ¿Podríamos quedarnos Un rato Y disfrutar De la melodía No Hay que matar a Melvin Melvin se ha escapado Estoy bailando No podrás seguir A esa bola de grasa Hasta que arregle La rueda Oye, que me lo matáis Uy Que pares de tocar Es este No va a ser Que pares de tocar No para Es que me están matando Los minions Nada Mis minions No responden Tú Bastardo Que te pares Que me matan Es que Están bailando Y los han matado Madre mía Pedazo de distracción Voy a morir No tengo vida Claro Es que Yo solo no puedo Esto es para que luches Con los minions Pero es que se han puesto A bailar Volver a empezar Volver a la torre What the fuck Volver a la torre Nunca me habían matado Hasta ahora ¿En serio? ¿A la torre? ¿En serio? Jope Pero es que no es justo O sea Están bailando Y vienen un montón De hobbits Yo solo no puedo Y están atacando A mis minions A ver No sé Vámonos Eh Casas de los medianos Vamos a Vamos a volver A salir afuera Paso de Desde el otro lado Es más largo Creo El camino Tiene que ser lo más largo Vámonos fuera Y ya está De hecho Es justo aquí Pues ya está Si es justo aquí Es justo aquí Ah no, no Ahora hay que cruzar La parte delantera De las casas De los medianos ¿No? O directamente es fuera Ah bien, bien Fuera Claro Pero el problema Ahora no tengo minions Y el músico Sigue ahí Y aquí no hay Un generador de minions Cerca Y si paso corriendo ¿Qué? ¿No puedo pasar el audio? Parece que Melvin Se escapa A la carrera No los puedo parar Estoy bailando No podrá seguir A esa bola de grasa Hasta que arregle La rueda Señor ¿En serio? ¿En serio? Si los mato poco a poco Es que voy a morir Yo solo no puedo Matar 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 Gente Soy demasiado débil Si corro Pero es que es una tontería Eh Ah, de ahí Ah, me quedan cero Pero, pero Vale Es que quiero Sacrificar alguno Vale Ya está, ya está Ahora vamos A por la bola de grasa Eh, aquí está ¿Cuánto se hace falta Para cogerla? Eh Atrás Bueno, vámonos Uy ¿Cuánto se hace falta Para coger esto? Basta con uno, ¿no? Vale No es resistente al fuego, señor Pida ayuda a los espirros bermejos Solo su piel absorbe las llamas Ah, que se queman Espera, o sí No, no, no se queman Estos son los bermejos ¿No? Están cogiendo Están cogiendo cosas Están trayendo cosas Bueno, está bien ¿Cómo que no soy resistente al fuego? Te reviento la boca Bueno Eh ¿El tonto este ha llevado la palanca? Estoy por hecho que sí, ¿no? Porque no está aquí Vale Mira, se han puesto armaduras y cosas Por si acaso Vale, por aquí No quiero volver a la fiesta Porque me la van a liar Va a ponerse el de la música ¡Orre! Bueno, doy mi entrada ahí Oye, vení Aquí, aquí, aquí Vale Vale, así cambio El hechizo ¿No? Así ¿Y este qué hacía? No me acuerdo ¡Hola! Me lo han matado Este hechizo ¿Qué hacía? Voy a morir Parece como que daba velocidad o algo así Voy a morir, pero No, si me muerdo He perdido enseguida Venga, ya me tengo que suicidar Porque no tengo O sea, a ver Ahora no O sea, suicidarme no Tendría que Ostras, mierda Que me sigue Tendría que intentar matar a esta gente Aquí al lado De la creación de esbirros Y crearlos Va, pero fuera No, no podía No podía sobrevivir Bueno, pues vamos a torre Uy, que difícil es esta parte Por algún motivo Bienvenido ¡Calla! Eh, no Casas de los medianos Si me voy a las colinas No sé dónde apareceré Así que prefiero ir a las casas Vale, como aquí está esto Esto A ver cuántos puedo sacar ¡Ah, cero! Ostras, cero ¿En serio? Entonces ¿Qué hago? Porque no tengo Porque no tengo Poder de maldad ese Porque los he gastado todos Entonces tengo que matar gente yo solo Pero si mato Pero yo no puedo matar gente yo solo Soy muy débil Yo solo Es que ese es el problema Soy muy débil yo solo Pero tengo que matar gente Para que me perje Crear gente ¡Qué difícil es esta parte, colega! Voy a romper calabazas ¡Qué tontería! Madre mía, el gordaco ese No te va a dar una paliza apenas a ti Estás muerto, chaval ¡Puedo parar! ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Rápido, señor! ¡Algo! ¡Oh, he matado a una señora! ¿Alguien más? ¡Eh! ¿Qué hacen matando humanos? ¿Qué estáis locos? Vale, vale, vale No pasa nada, pasa nada ¿Solo una? ¿Solo me han dado un alma de esas? Tendría que haberme dado más Ah, pues son estas, ¿no? Vale, vamos a hacer minions ya Ya, 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 ya Vamos ya, vamos ya ¿Solo puedo hacer dos entonces? ¿Qué dices? Cuatro Vale, tres más Vale, pues hay que matar más Más hobbits Para Vale, a por estos Necesito que me den Que me den bolas de esas Necesito matar minions O sea, necesito matar hobbits Para que me den bolas de esas De esas de tal Nada, no me dais nada Eh, ahí hay algo Ah, vale Ahí hay algo Pero necesito a los bermejos Vaya, he perdido a uno A ver, no se los ha quemado un poco Vale, necesito a los bermejos Que son los rojos, supongo A mí ahora lo coge Vale Eh, me hace falta El problema es que me da miedo Acercarme a la música Porque los míos Me van a poner a bailar Como idiotas Ostras, van a por ese Engánchala, engánchala Bueno, lo has intentado Eh, no, que viene Que viene Vale, vale, vale Atentos Que vienen Bueno O no Son idiotas O muy listos Y quieren que me acerque a la música Cosa que no creo Mi tesoro Sí Una bolita Joder Pero la verdad es que Las que gano por las que pierdo Bueno, me han dado dos bolitas Ah, la más Oh, bebé Hobbies infinitos Es que está la casa De los hobbies Esa Cuatro Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A ver Vamos hacia arriba Yo que sé Entrada aquí Es que me los van a matar Otra vez Me los van a matar ¿Ves? Es que me los matan Tío No puedo Es que no puedo Necesito vida No sé De verdad No sé cómo avanzar Es que hay un porra De hobbits O sea, hay demasiados Necesito que estos hobbits Me den bolas amarillas Pero son infinitos Pero son infinitos Jope Pero es que vienen De todos lados Vienen un montón Y no todos te sueltan La bola amarilla Y somos un esbirro Y yo O sea, tampoco No tengo magia No tengo magia No sé, tío A ver Supongo que tendría que intentar ir hacia arriba Matar a los de arriba Una bola Gracias A la dos No sé Poco a poco No sé No creo que se haga así Pero es que no se me ocurre otra forma ¿Correr? Es que sí Bueno, vamos a morir Si corremos vamos a morir Pero yo qué sé No sé Hay que ir hacia arriba Hay que matar a los que están aquí arriba Ahora vamos a intentar dejar a estos Y ya va Les matamos A estos He perdido a uno Es que estos son infinitos aquí Ah, fuera Aquí son infinitos Ostras, pues no sé Necesitaría empezar con 15 Necesitaría irme a algún lugar para empezar con 15 A ver, si vamos a las Colinas del sosiego En vez de a la casa de los medianos No lo sé De verdad No lo sé No se me ocurre Es decir Necesito minions Necesito minions Voy a matar ovejas ¿No? ¿O qué? Si, las ovejas Son para farmear esto Yo qué sé Pero me parece un poco No sé Raro Que tenga que Farmear yo mismo esto No había una forma de conseguir Esencia de esta Sin necesidad de Bueno, no sé Vamos allá Si tuviera 15 El problema es que cuando tenía 15 Se han muerto Porque han bailado Entonces se han muerto O sea, para eso se han muerto Porque no podía Dejar de Hacer que dejaran de bailar Y ahora empiezo Con ninguno Joder, cuánto campesino muerto ¿No? A ver, voy por aquí A ver si encuentro algún enemigo De camino Pero no lo tengo claro No sé si respawnea Los enemigos o no Nada, tengo cero Y no tengo magia tampoco Prisión Vale, sí O sea Hay que Pero es que Es que se llegan Tres de la colina De los hobbits Eso seguro Vamos a las casas De los hobbits Vamos a ver si dentro de las casas Puedo matar gente Puedo matar Porque no tiene que ser muy complicado A ver si puedo matar gente Y luego ya me meto ahí Directamente Bienvenido Porque ahora en teoría Tendré las cuatro bolas ¿No? No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora me hace Te irme a la prisión? Me cago en la puta ¿En serio? ¿Sola la última? ¿En serio? Me cago en la leche Hostia Joder ¡Qué asco! ¿Cero? ¿Otra vez? ¿Qué dices? ¿Pero entonces Cómo me paso esta mierda tú? ¿Me explica alguien Cómo me paso esta mierda? No puedo Es una imposibilidad física No me puedo pasar esta mierda Bienvenido No sin No sin O sea Ostras Tengo que volver a la casa De los hobbits Su puta madre ¿Y me estás diciendo Que tengo cero ahora? ¿Otra vez? Vale, va No, me quedan cuatro bolas Vale, vale, vale O sea Tengo que volver a hacer esto Me cago en la leche Si hay una bola por ahí Yo que sé Necesito minions Necesito más minions Como sea Necesito conseguir más minions ¿Qué divertido? No Espera Coño Pero si viene por aquí No Por aquí No Cago en la puta Hostia Que asco de mapa No tengo ni idea Donde es Vine por aquí Me acuerdo No Vine por aquí Para matar gente Aquí maté gente Que había un troll O lo que fuera Y aquí estaban las prisiones Aquí estaban las prisiones Aquí liberé Vine por aquí Hostia Hostia puta Ya sé dónde es Me cago en la madre Que lo parió Tengo que volver al puto Pueblo Oh Joder Pero tío Pero qué asco de Ostras Qué asco de Sistema de teletransporte Tienes que hacerlo directo Qué asco de Sistema de teletransporte Su puta madre Madre mía Qué puto asco Joder Joder Estoy diciendo muchos tacos Pero Me cago en la puta Vaya puta mierda ¿Por qué últimamente los juegos Es que con el void igual ¿Por qué los juegos que juego Son una puta mierda? ¿Qué ha pasado con mis buenos juegos? ¿Qué ha pasado con Doom? ¿Qué ha pasado con Darksiders? Una puta mierda Es por aquí Me cago en la puta No Aquí Es que solo tengo cuatro Es que son pocos Gracias por liberarnos Que te calles Voy a poner su nombre A una calabaza Que te calles Es que los Hobbits No respawnean No Ni de coña Los Hobbits No respawnean Aquí está la fiesta Hemos llegado de nuevo Vale, pero es que tengo cero ¿Ves? Es que tengo cero ¿Vais a entrar o...? Es que hay que matar enemigos Para que me den Las bolas Es que la fiesta Hobbit Es mucha fiesta Hobbit O sea Hay un montón de peña Ahí abajo Y no tengo enemigos Que matar Para tal Y no quiero tener Que farmearme ovejas Porque me parece Una chorrada Como una catedral Aquí está el gordo Pero estos cuatro míos Ahora Estos cuatro míos Ahora Se van a Se van a volver a A quedar por la música ¿O qué? Otra vez Pero me cago en la leche Pero menudo subnormales Es que me cago en la leche Menudo subnormales Es que se quedan con la música Y no puedo matar No es que pueda matar Al bardo Lo único que se me ocurre Es hacer Que los Mis esbirros Hagan de cebo Están haciendo de cebo Para que yo mete Estos hobbits Mientras Mientras mueren Y consiga bolas Pero es que no voy a conseguir Cuatro bolas Ni siquiera Tres bolas Tres bolas Qué chorrada Cinco Me muero Me muero Me muero Ostras Me matan Me matan Me matan Necesito Necesito esbirros Ya Yo no creo que esta mierda Se haga así Me parece muy absurdo Que se haga así Pero bueno No sé Me da igual Porque necesito vida Necesito sacrificar Mínimo dos Cinco Es que como los lleve allí Vamos a morir Otra vez Ahí hay bolas Ostras Hay un montón de bolas Vale, vale, vale Vale, ahora que somos más Hay que coger esas bolas No bailéis, eh Ni se os ocurra poneros a bailar Solo bailan la primera vez Solo bailan cuando llegan Están ardiendo Están ardiendo Están bebiendo Les hace más fuertes Lo que les hace más fuerte O algo Espera Me estoy quedando así Siete bolas Vale, una bola más Nueve Vale Vale, ahora tengo once minions Puedo hasta sacrificar Dos Una más Voy a llegar hasta quince Hasta que no tenga quince No hago nada Ostras Pero es que Vale, a ver Ocho Es que me los matan Si los acerco Me los matan Porque están Los que lanzan piedras Desde arriba Y los de abajo Que salen Vale, entonces ¿Cuál es el problema? El problema es A la fiesta Siempre va a venir Alguien A fiesta Siempre hay gente Podemos subir No, no podemos subir A matar ¿Cómo se destruye esta casa? Entra de ahí A saquear A saquear Ostras, que arde la casa Ahí no podemos subir O si Vale, fuera de estos Y ahora que estos Están muertos En teoría Deberíamos poder destruir Esta casa Vale, ya está destruida Vale, ya está Se acabó Adiós Al menos en esta casa Ahora hay que ir a la otra Pero como tengo Muchas bolas ahora Y bastantes esbirros Puedo regenerarme Todo entero Vale, bien Siete bolas Y siete esbirros Esos son catorce Perfecto No, ocho esbirros Esos son quince Maravilloso Tengo máximo quince Puedo hasta sacrificar dos Venga Venga, va Dos Pesao Vale Trece esbirros A ver Hay que ir a los de arriba En la fiesta No queda nadie Todavía quedan hobbies En la fiesta ¿Dónde salen? De la casa Seguro que no Pero se tienen que ser rezagados O de los que vienen de aquí Es que aquí vienen constantemente He colocado un palo ¿Cuándo? Vale Hay que hacerlo ahora, eh Es ahora o nunca Hay que ir Hay que matar a este E ir a por los de arriba Pasar de los de abajo Matar a estos de aquí Y ahora A estos Y ahora a estos Ostras Que hay dos casas Meteos ahí Meteos ahí Ahí dentro Ahí dentro Ahora No Tienen que meterse aquí ¿Por qué no se meten? Ahora Venga ya Fuera Hacer la mar Volvemos Volvemos Voy a regenerar Voy a regenerar Hemos destruido la casa Ya no tienen por qué venir más ¿Todavía entran? ¿Todavía entran? No lo entiendo Es que son maldita Es que son infinitos Los hobbits estos Me cago en la leche Tío Es que no mueren Es que no mueren nunca Pero si he roto las casas ¿De dónde leches salen? No deberían poder salir He roto las dos casas Voy a quedarme aquí un momento A ver si sale alguno Están ardiendo No pueden Vale Es este que viene de aquí Vienen de esta casa Que vamos a romper ahora mismo Ahora que están todos muertos Este casa hay que romperla Ahora mismo Entrad Afuera Hacer la mar la casa Hala Se acabó Ostras ya Que pesadez Me cago en la leche Entrad Entrad Hala Se acabó Fuera casa Hala A por el hobbit gordo Me cago en la leche Hala Bebed Que supongo que algún bien os hará Allí no debería haber hobbits ahora Bien No hay hobbits Bien No hay hobbits Entonces ya las tengo las cuatro Ya están las cuatro Se ve que la otra se había guardado ¿Doce? No jorobes Pues necesito dos ¿Cómo consigo dos? Necesito dos bolitas No tengo dos bolitas Ostras tú Una bolita Necesito una bolita Pues aquí las ratas ¿No? Aquí había ratas ¿Ninguno me va a dar una bolita solo? ¿Las ratas no dan? He perdido un esbirro pero Vale Pues esto es muy fácil Necesito dos esbirros Y no me quedan enemigos No me quedan hobbits Para matar O sea O sea O sea ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Vuelvo? ¿Vuelvo a las casas hobbits? Es que no No Ay Dios Qué exasperante es el juego a veces este Llevo como media hora O una hora Y no he hecho una mierda Me cago en la puta Yo no soy tan inútil A ver Me da con nada aquí Porque aquí hay enemigos Sé que hay enemigos Necesito dos esbirros Si puedo coger 15 Y ya me lo quito de encima Vale Pero necesito dos esbirros Y aquí hay enemigos Si o si Porque siempre hay A ver si os van a matar Y todo Es que no hay esbirro No hay No puedo tener Necesito dos esbirros Y no puedo conseguirlos ¿Cómo los consigo? La madre que me parió Pero que son solo dos esbirros ¿Cómo los consigo? Si es que ya no hay hobbits Si los maté a todos Y solo quedan ratas Y las ratas no me dan bolas Es que no pueden pedirte Que tenga un mínimo de Me falta una bola Respaunean muy poco Algunos De vez en cuando Es que aquí solo hay ratas ¿Ves? Y las ratas no me valen Ahí hay hobbits ¿Ninguno? Una Hala, vámonos Se acabó Ostras, que chorrada A veces, tío No sé Vale que tengas que tener cuidado Que no te maten los esbirros Pero Tío No sé Dame algún modo de No sé Un spawner infinito Bueno, es que hay spawners infinitos Y los he rotos Pero Supongo que esa es la cosa Que no debería haberlos roto Pero no sé Hala, 12 esbirros Vámonos Tengo que meterme aquí Para Que tontería más grande Ostras, que asco Ahora está lleno de esbirros otra vez O Desde hobbits, digo Antes de haber aparecido todos No vamos a llegar a matar al Al tonto ese Me cago en la leche ¿Qué me dices? ¡No! No es justo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha regenerado esta mierda? ¿Me lo explica alguien? ¿Por qué tengo que volver a coger esbirros? Tío ¿Por qué? ¿Me los puede explicar alguien? Es que no lo logro entender Pero qué puto asco, tío Pero Es que no lo entiendo Pero no lo había hecho ya No, están todas las casas Nada, están todas las casas de nuevo ¿Qué pollas están? O sea, he puesto la palanca Sí, sí, eso sí Pero están todas las casas de nuevo Tengo que meter uno al menos Nada, tío Pues no sé Hay que seguir Es que llamarlos Llamarlos no hace nada Porque están bailando Como imbéciles No puede ser que me hayan matado A los A los únicos que no estaban bailando ¿Cómo los han matado? Es que voy a morir otra vez, tío Pero si lo habías hecho ya todo Es que lo había hecho todo Me había ido porque no tenía más esbirros Y llego aquí ¿Me los quitas todos? ¿Pero me explicas esta Esta maldita lógica de mierda, tío? ¿Me explicas esta puta mierda? Es que no entiendo, colega Es que no entiendo Debo de ser imbécil Porque no lo entiendo Es que voy a morir Es que voy a morir Voy a tener que repetirlo todo Es que voy a morir Es que estoy muerto Es que estoy muerto Es que estoy muerto Es que tengo que sacar Cuatro esbirros Cinco Y meter mínimo dos Con lo cual me quedo igual Tres esbirros Otra vez Necesito doce Necesito sacar doce de aquí Bueno, lo que voy a hacer es farmear Es que tengo que farmear Otra vez Y no rompen los spawners Es que Es que No sé Qué zona Qué zona de juego Más absurda Me parece Una No sé Una absurdez Tío Tantos enemigos Que te maten Tus minions Enseguida Porque esta gente Tus minions Te los revienta Instantáneamente Que tienes que curarte Tienes que gastar minions Para curarte Y no puedes romper los spawners Porque si los rompes Luego Tienes que salir Y si sales Vuelven a reaparecer todos Me voy Que a cierto rato Me voy Ostras tú Qué cerdada tú Qué cáncer Qué cáncer de zona Literal Qué cáncer de zona Más injusta Porque es injusta Por serlo Entras aquí Y te los quita a todos Y luego el resto de la música No le importa a nadie Y no puedes matar Al gilipollas este Ojalá pudiera matar Al gilipollas este Tío Todo lo que quiero Es matar al imbécil este Pero es que no puedes No, 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 no No, 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 no No os quedéis ahí Porque no me servís ahí ¿Perdón? No jorobes tío Espera No habré dejado grabar, ¿no? Vale, no No habré dejado grabar No, no, no Seguimos, seguimos Vaya cáncer de zona Vaya cáncer de zona Cáncer de zona Tío Seis Estoy perdiendo espirros Y cinco Porque cinco tenía más Seis Ya podría tener doce El problema ahora Vale, mira lo que vamos a hacer Vamos a destruir al menos Al menos ese spawner Este no Porque están los de ahí arriba Nueve Nueve ¿Cómo he pasado a tener nueve? Todavía queda uno Quiero destruir esta mierda Al menos Quiero matar al gordo ese ya Porque me estoy poniendo los nervios Con este juego Y sus chorradas Entrada ahí, por Dios Ya, tomar por culo Vale Ahora los hobbies que vienen Solo vienen de ahí Nueve Nueve y siete Suficientes Dieciséis De hecho me voy a quedar Con uno y todo Bueno, porque lo voy a usar Para curarme No Salir Ala, vámonos Nos vamos Ala, abrid la puerta ya Hombre, que pesados Tú No, no, no ¿Ya abrís o qué? ¿O qué? Que asco de puta zona Joder Que asco de puta zona Ostras Cocina de Melvin Ostras Que asco de puta zona Joder Uff Que nervioso me he puesto Ostras Ovejas Esto es Un montón de bolas Gracias Gracias Me las quedo ya Para cuando Para luego Presente 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 Todo esto Para un héroe Mediano Dragón Aquí hay comida Para un regimiento De espirras Ya ves Los vermejos Los medianos Deben de estar Usándolos Para encender Ah, amigo Esos son los vermejos En realidad Más allá De todo el punto Estratégico Este juego De darle Muchas veces A los botones A la Saquear Ostras Aquí está Pero Porrano Melvin Ya no es Tan pequeño Ostras No puedes ser Tan fuerte ¿Verdad? Ha matado Uno De un golpe ¿Qué dices? Se regenera No fastidies Que está Regenerado Ostras Tú Que asco Da, eh No Me parece No No me parece Bien Por el hecho De que yo No controlo A mis esbirros O sea Perdón Pero aquí yo Yo no puedo Hacer que mis esbirros Esquiven Puedo ordenarles retirada Y que estén conmigo Vale Pues eso voy a hacer No Es que tengo que pensar Que ellos van detrás Vale Fuera En teoría Debería matarle Otra vez Tres Cero Han muerto todos Vale Te tengo que matar yo A ver No parece un boss Súper complicado Que quise que te diga Lo primero es que estoy solo Ahora Yo hago el daño Que hago Que es nulo Oh He fallado En serio Es que Su mecánica es absurda Lo que pasa es que Claro Si pierdes a los minions Pues es un peñazo Esquivarle es facilísimo Pero los minions no Bueno Facilísimo Como tiene una hitbox Así muy Muy rara Pero ya está Es que no tiene más Te voy a matar ¿Sabes? No por favor Ahora no me vengas con rollos No te cures Sobre todo no te cures Aquí debería haber Una de estas Para tener más minions Explótelo como un globo Señor Ostras que asco Esto va a ser asqueroso ¿Verdad? Bueno Al menos han sido luces Oh Dios que asco Yo quiero de eso ¿No? No soy el lo mejor Ahora que ha acabado Con Melvin Debería buscar A nuestros Fagosos Amigos Si me dieras Hombre A ver Si me das antes Un Si antes me das Un ¿No puedo volver? ¿Qué hablas? No puedo volver Pues no tengo No tengo minions No tengo minions Ah aquí 21 Toma ya Ala Vamos a seguir un rato Pues es que no hemos hecho nada Más que nada Bien Bien El hogar de los esbirros Bermejos Los bermejos Cuídelos Y lo cuidarán Serán como una gran Y cruel familia ¿Qué haces? Bien Los bermejos Son inmunes al juego Pero también tienen Un potente ataque A distancia Invoque unos bermejos Señor Si ha alcanzado La horda de esbirros Máxima Con los partuzgos Puede cambiarlos En el portal Creo que Debe Un poco Señor Seleccione A los bermejos Ahora Arrasco Los bermejos En esa barrera De fuego Ah He lanzado A los pequeños Como un idiota Vale Ah Ánima Vale 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 Voy En teoría Tengo suficiente Debería poder cogerla A ver Si que puedo El problema Es que hay que matar A esta gente primero ¿No? Los bermejos No se irán Sin su colmena Vale Pues cogerla Tío ¿Cuál es el problema? Que no Que no Que no cabe Si que cabe Si que se la llevan Pues adelante Ah Lo dejamos ya A los bermejos De la colmena Bermejos Y empiece La carnicería Para tus bermejos Bermejos Ah Si hago así Llamo a los bermejos Eh Lanzan fuego Bermejos Nada Matadlos No Perfecto Vale Lo quiero dejar ya Pero no puedo Es por aquí ¿No? Vale Es que a veces No avanzan Que le pasa A veces No avanzan Ah que tengo que ir Muy por delante De ellos Ah que tengo que ir Muy por delante Jope La tontería Vale ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale ¿Qué hace? Desde aquí no puede alcanzarlos Cambie la posición De los bermejos Para conseguir La máxima matanza Pero Pero Señor Puede mantener La posición De los espirros Colocando Estandartes Amigo Ahora que están resistiendo A los cocineros Puede arrasar Con los parduzcos En esa rueda de fuego Ya Lástima que no me queden parduzcos Voy a esperar a que mueran Ah Es que son infinitos Claro Vale 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 Pues os voy a mandar A vosotros dos Allí A la No No puedo Vale Entonces necesito Necesito parduzcos O sea Necesito volver Y coger Jope Otra vez Necesito volver Y coger Los de estos esbirros Que me quedaban de sobra Bolas Para invocarlos Pero Peñazo Volver Aquí Vale No Vale Así Entonces Vale Parduzcos Y bermejos Vale Me parece bien Pero tengo que tener claro Siempre a quien selecciono Entonces a los bermejos Los pongo Para disparar fuego Ahí Bermejos Os quedáis aquí Con Q Parduzcos No Espera No Bermejos Con la Q Y los quemáis Bermejos Parduzcos Y vosotros Vais a A la Esta No Pero no era Eso Lo que quería Lo que quería Es que fueseis Aquí Vale Y el tonto Este Porque no va Corre tú Damián A las Cuatro Y como los de fuego Están ahí A tope Pues sería suficiente Vale Hemos tenido Llamas Matanza Buen trabajo Señor Reagrupación Parduzcos 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 Vale Vamonos Voy a ir Que vayáis A cogerme Todo esto Vale Vale Cuando hay un punto de guardado O algo así Vale Aquí hay Se ha acabado de guardar Justo aquí Y hay un actor de transporte Lo vamos a dejar aquí Se acabó En el próximo episodio Ya veremos Qué hacer Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós